Mi nombre es Jorge Eliezer Rodríguez. En el mundo del arte tengo 12 años. Bueno, el patio para mí ha sido como un escalón para hacerme conocer y con la ayuda de nuestra manager o la dueña del patio, la señora Vera Mótola, he podido, como estamos aquí, poder participar en exposiciones como esta y en otros eventos más. La técnica que uso es óleo sobre tela y acrílico. Para mí el arte es armonía, es como un diccionario donde uno recoge aquello para inspirarse, para expresarse. La técnica que uso es óleo sobre tela y acrílico. La técnica que uso es óleo sobre tela y acrílico. La técnica que uso es óleo sobre tela y acrílico. El arte de tus profetas y acrílico.